Pues nada chicos, vamos a ir al gimnasio a ver la gente que se está juntando ahí A ver si podemos encontrar a alguien que sepa Para ponernos en contacto con algún camellico bueno Que tenga ahí Eh, perdona chavales, ¿os puedo hacer una pregunta o qué? Eh, dime Eh, te quería preguntar, ¿sabes para coger verde por ahí, tío? Algo de hierba y eso Eh, pues la verdad es que no Yo tengo entendido que aquí por el gimnasio hay Hay una tienda que vende galletas y todo eso Sí, exactamente, eso yo también lo había comprobado Pero es que estaba mirando a ver si, yo que sé Algo más para fumar Pero bueno, si no se va Dime, dime Eh, pues la verdad no Yo de hecho ni idea, la verdad Vale, pues nada, chavales, perdona por la pregunta, ¿vale? Gracias No pasa nada Hasta luego, hasta luego Bueno, pues de momento De momento o no saben o no quieren saber Vale, pues poco a poco A ver si me voy yo sacando aquí La info de quien puede tener Pero es que a mí lo que me interesa No es para que me vendan Eh, para, para, para mí Si yo lo que quiero es a alguien Y es que se lo voy a dejar claro Digo, no es para consumir Es para vender Es para vender O sea que me tienen que dejar Un buen margen de beneficio Pues nada, Carlos Paré un par por ahí Pero no sé si es que son muy tímidos O no sabían O no querían saber Creo que mayormente Es que no quieren saber, ¿eh? Porque me decían No, sí, ahí hay un sitio Que te venden Eh, va a Per Brown Y digo, ya, ya Eso ya, ya lo sé Y yo estoy más de para fumar Y dice, hostia Es que eso ya no lo sé seguro Digo, venga, pues nada Perdona por la pregunta, chavales Tal, 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 tal Y se han ido, ¿sabes? Pues muy bien, la verdad La cosa es que yo si Quiero conocer a alguien Que tenga Pero no para Le tengo que dejar claro Que no es para consumir Sino para vender O sea que me tiene que dejar Un buen margen de beneficio Porque si no, no me va a interesar Aunque Aunque Le tenga que comprar bastante Aunque me diga Venga, va Yo te dejo un buen margen Pero te tienes que gastar 5.000, 10.000 Pues venga, pues me lo gasto Pero, vamos Me tengo que sacar Nos tenemos que sacar Por lo menos el doble, tío Sí, sí, sí La verdad que 120 creo que Nos dan, ¿no? 110, 112 Yo de 3 Creo que eran 330 y algo O sea que ¿Qué pone? 110 Sí, 110 Lo que dices tú 110 Madre Es que no te da para nada Es imposible que Que sea así No, no puede ser No, no, no Es verdad que me interesa Esa mierda y ya Sí No te preocupes Al final daremos Con alguien que tenga mucho Y ese Ese nos hará Unos precios mejores Espero que sí La verdad Porque la verdad Con 90 Y ganamos solo 20 dólares No Mira, te da cuenta La chavala de ahí Te da cuenta La chavala de ahí Enfrente Que va con Va con una bandana En la cara Pues sí Pero claro Es que a mí la gente Con la cara tapada No me da 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 Pues sabrá Que ver Por lo que sé Voy a preguntarle Ey, buenas ¿Cómo estás? Sí, buenas ¿Qué tal? Nada Te quería hacer una preguntilla No sé si sabrás Porque es que yo Llevo poquito aquí En la ciudad Y demás Estaba buscando a alguien Que tenga algo de verde De hierba Y eso, ¿sabes? Pues yo no tengo eso Vale, vale Perdona por la pregunta Si te ha incomodado O lo que sea, ¿vale? Que va Vale, vale Perfecto Venga, gracias Adiós Chao Ya te digo Por aquí en el gimnasio Aquí es donde debería De haber más gente Que sepa de eso Porque según nos dijeron Los del Suburban No, los del Galaxy Fueron que conocimos Que esto estaba todo lleno De fantasmas Y yo por fantasmas Entiendo, pues A los maleantes Pues sí Eso sí Tengo cuidado Que una vez Conocí un policía Por acá Y madre mía Sí, pero esa tía No tenía mucha pinta De policía Todo tatuado Con el pelo azul Y una bandana En la cara Aunque claro Un policía secreta No tiene por qué Parecer un policía ¿Verdad? Sí, sí Vaya tela No sé por qué Me da más confianza Preguntarle a las mujeres No sé por qué Pues yo la verdad Me da más confianza Hablar con chicos Que con chicas Sí No sé por qué Pero en cuanto vea Alguna así Tatuada Que tal Pues digo Esta me va a entender Digo Oye, ¿Dónde puedo coger tal? Pero claro Como dices tú Podría ser un secreto Es que nunca se sabe No sé No sé Tal vez Yo qué sé Una que se intenta Infiltrado O algo Sí, exactamente Yo me he dejado llevar Porque como lo he visto Tatuada Con el pelo azul Y tal Digo, joder Tío, parece una persona Enrollada ¿Sabes? Digo, venga Le voy a preguntar Pues mira Al menos No te he dicho nada Fuera de lo común Y... No, porque Si hubiera sido policía Me hubiera dicho Ah, ¿Qué quieres comprar? Pues tal Pero no importa Porque no llevo nada Encima tampoco Pues sí Si hubiera sido policía Creo que Ya Sí, ya Ya me hubieran A lo mejor puesto Una multa Por intentar comprar O algo así Pues sí Al menos no era policía Vale Oye ¿Para hacerse un tatuaje Que aquí mismo hacen O qué? Cerca de aquí Hay un lugar Pues siquiera nos pasamos Porque total Aquí es de día Y la poca gente Que ahí no hacemos nada Pues sí Venga Vamos a tatuarnos Ahora Ese cartel Lo tiro Porque sí Lo tira Porque es bien malo Te dice Pues sí Esta ciudad Me recuerda muchísimo Donde vengo yo De España Esta parte de aquí Quiero decir Me recuerda mucho A Avenidor Tío Madre mía Sí Es muy así Como en plan turístico Mucha tiendecita De esta De este tipo En la playita Pues sí También hay Tiene sus consejos Esta playa Sí Eso sí Siempre hay que estar Bien atentos Si Hay sirenas O algo Sí De momento Yo ya te digo Que no llevo nada encima Que me pueda Eh ¿Cómo dicen ellos? Que me pueda Bueno No me sale la frase Pero es muy graciosa Si llevo algo encima Que me pueda perjudicar O tal No me acuerdo como era Pero no llevo nada encima O sea que Ahora mismo Me voy tranquilo Sí, sí, sí Ahorita mismo A los dos Nos pueden cachar Sin problema Sí Pero no llevo nada ¿Qué te pasa? ¿Te han formado la vida? No, porque Yo no sé Pero esta gente que ha pasado Tienen pinta De saber Lo que nosotros Estamos buscando Yo No quiero hablar con ellos Vale, vale Pues lo respeto Por eso siempre te pregunto Antes de las cosas Por si acaso Mira, te comento Dime, dime Pues mira Te comento Yo creo que viví Una experiencia Con Eso No me digas Cuéntame O ¿Se puede? Si se puede Sí, sí, sí Claro Estuve aquí con unos amigos Hace ya Cuando vinimos a la ciudad Estuve aquí con mis amigos Y digamos que Mi amiga Estuvo en su faceta De loca Y digamos que Estuvo preguntando Sobre los verbos Y En eso Perdona ¿Sobre los qué? ¿Los verbos? ¿Has dicho? Sí Sí El verbo de correr Ah, vale Y pues Le comentó eso A uno de esos rojos Y digamos Que no se lo tomaron Tan bien Porque mi amiga Le comentó A uno de ellos Que no había ido A la escuela Y que no sé qué Que no sé cuánto Así que Digamos que Ahorita mismo No me siento bien Hablando con esos rojos La verdad No, no Tranquilo Tú has visto Que yo Cada vez que voy a dar Cualquier paso Te lo comento Yo respeto Y ves Lo he hecho bien Sí, sí, sí Solo te comentaba eso De que por las pintas Que llevan Digo Estos Tienen pinta De saber Justamente Lo que estamos buscando Pero No tenemos por qué Hablar con ellos Podemos hablar con otros Exactamente La verdad Es que con esos Madre mía También creo que Que le vi Con una navaja Una chica Una vez Así que Bueno Yo La verdad Que tú sabes Que yo Como te he comentado De vez en cuando Puede ser Que se me vaya La pinza Y algún robo Y tal Pero no soy Una persona Que le gusta Hacer víctimas Ni mucho menos Puede ser Que algún día Me veas Poniéndole un cuchillo En el cuello A alguien Para llevarme Un premio Pero No 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 nace De mí Hacerle daño A nadie Pues sí Yo la verdad La chica Pues le comentó A mi amiga Le dijo A mi amiga Que a ella Le gustaban mucho Los dibujos Le gustaba dibujar Qué bueno Sí Como le gustaba dibujar Pero le gustaba dibujar Con el cuchillo Ah pues No es tan bueno Entonces Exactamente Vale Yo lo que te digo Que a ver Que yo no Yo en España De donde vengo yo Alguna vez he pegado mis palos He hecho mis cosas Pero No nace de mí El hacerle daño a nadie Es decir Que si algún día ves Que le pongo un cuchillo A alguien en el cuello Simplemente va a ser Porque me quiero llevar El premio Me quiero llevar algo Y no Yo que sé Es un farol A ver Si me veo en una situación Muy 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 tensa Y corriera mi vida A peligro Y tengo que hacer Alguna víctima Solo en ese caso Lo haría ¿Sabes? Entiendo Como última carta Vamos Pero que no No están mis pensamientos Ni mucho menos Hacer daño a nadie Te iba a comentar Venimos aquí a la playa Y tal Preguntando por tal Pero Estoy seguro De que pueden haber sitios Mejores para hacer contactos De gente que venda Tema Como discotecas Y sitios así ¿No? Puede ser La verdad Tipo el Tequila La Que es un Un lugar donde Mayormente pasan Moteros Y todo esto Pues No sé qué hacer Si quieres nos movemos A otra zona más tranquila Para acabar de tirar Lo que nos queda ¿Vale? Ya te doy lo tuyo Y nos vamos a tomar algo Algún sitio Así un poco festivo Para ver si nos entra alguien Y nos dice Oye ¿Queréis algo? Digo Sí, sí que quiero Ven Te voy a decir lo que quiero Quiero que me digas Dónde Dónde pillar Pero en cantidad Porque Sabes No soy consumidor Precisamente Pues sí Yo la verdad Con la Con esta cosa Yo Paso a la ganada De consumir Es que no No nos deja Ni margen de beneficio Exactamente La verdad Con Sí, dime Dime Perdona Como te comenté Pues la verdad Yo solo quiero vender Y no consumir Yo igual Además La primera regla Del traficante Es no Tontear con su propio material Exactamente Más que nada Porque al final Te vas a arruinar Y seguramente Si debes O lo que sea Pues Si Luego no lo puedes pagar Pues Adiós Adiós al dinerito Y a la vida Si no Depende de quien se lo debas También ¿Sabes? Pues sí Pues vamos a ir a otra zona Entonces Escucha Te apetece algo de verde Por ahí Que tengo muy bueno De esos Holandés Perfecto Quédate con mi cara Que estaré más veces Por aquí Escucha ¿Quieres verde o qué? Me tengo Aquí material Bueno Bueno Pues tú te lo pierdes Brother Escucha ¿Te apetece Este Mario Verde O qué? Perfecto Quédate con mi cara Brother Que voy a estar Mucho más por aquí Ey ¿Qué tal Carlos? ¿Por dónde andas? Pues estoy en un callejón Ahorita mismo La verdad Vale Yo estoy Te digo Que no sé ni dónde Ha aparcado la moto De lo concentrado Que estaba haciendo Lo que tenía que hacer ¿Cuánto ya llevas? Estoy ya ready Pues mira Esta zona Muy bien La verdad Sí, sí Pero de lujo Ya te contaré Ahora te mando un mensaje Y te cuento una cosa Vale, vale Te mando ubicación Vale Pero tú te acuerdas Dónde ha aparcado las motos ¿Tú las has aparcado cerca de mí o no? Sí, sí, sí Estoy justo Con las motos Ah, pues Mándame ubicación Porfa Claro Hasta luego Estaba tan concentrado Chavales En vender Que no me acuerdo Ni dónde ha aparcado Imagínate Vale Vale Ahí nos manda Nos manda ubicación Nuestro colega Carlos Vale Exactamente A la vuelta A la vuelta De la esquina ¿Cómo va la vaina Carlos? Pues ya conseguí Vendarlo De lujo Pues nada Lo que te decía Si quieres nos vamos A algún lado Más festivo No sé Para tomar algo Y tal Pues sí Vamos Porque yo ya terminé De vender todo Aquí ya Perfecto Yo igual A tope A tope Pues Dime No, no Tú dime No te iba a preguntar Eso que ¿Dónde te parece bien? ¿El tequila La o El galaxy Estará abierto? Pues Probamos con el galaxy Pero primero quiero ir A un banco A depositarlo Vale Perfecto Pues te sigo ¿Va a pasar usted señorito? Sí caballero Venía a tomarme unos copazos Y tal Déjame usted Tu carne de la identidad Por favor Por supuesto Perfecto Pues ahí tiene Me levanta las manos Por favor Ahí lo tiene Perfecto Pues puede pasar De nada De nada Perfecto Pues le tengo que cosear De acuerdo De acuerdo ¿Has visto a Arias salir? O puede usted pasar señorito Perfecto Muchas gracias caballero Nada hombre Hasta la esquina Hasta la esquina Y se ha ido para No sé dónde iría ¿Es para beber con alcohol o sin alcohol? Yo con alcohol ¿Qué tienes para ahí? Bueno Recomiéndame algo El Jack Daniels de miel Lo tenemos solo aquí Ahí lo has dado Pues un Jack Daniels Listo A ver ahora que venga el chico ese Que tiene que pagar Ah de acuerdo Me espero Que se ha ido sin pagar Sí, sí, sí El rotáfono Vale Son nueve dólares solo O sea tranquilo Tampoco Ahí lo tiene Ahí lo tiene Vale listo Ya está Perdón eh Vale pues te pongo un Jack Daniels Ah disculpe Sí, perfecto Un Jack Daniels Para que tal Oye pues buen local eh Es la primera vez que vengo eh Espero que no sea la última Que va La última ni de coña Ya te digo Que ya me ha gustado de entrada Allí lo tiene Perfecto ¿Se puede pagar con tarjeta o qué? Sí, sí Claro, claro Todo con tarjeta Son 14 dólares Muy bien Pues nada Ahora mismo te pago Listo Aquí tiene el datáfono Ahí tiene caballero Guárdalo Otra vez Y supongo que aquí serán unas fiestas Que no vean ¿no? Por la noche Bueno, se intenta Aunque va días Hay días que se llena Hay días que no hay nadie Depende No, ya te digo No, ya te digo El local le veo yo potencial Seguramente Tiene que tener sus días Que se va a poner a tope Mañana seguramente Que tenemos un evento Ah, mañana tenéis un evento Remember the Queen ¿A qué hora lo tenéis? ¿A qué hora lo tenéis? A las 10 y media Si no recuerdo mal Pues mira, me pasaré Muchísimas gracias, hombre De nada Hasta luego Está en la página web del ayuntamiento Ahí tienes puesto el anuncio Vale, vale Pues lo miraré Muchísimas gracias, hombre Encantado De nada, hombre ¿Qué dices, Carlos? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Yo de lujo, tío Que me voy a beber aquí Un Jack Daniels Bueno, este Jack Daniels es añejo, eh Sí, sí, sí Lo bueno es que Pasa rápido el Sí, sí, bueno, normal Sí, sí, sí Porque igual tenemos que manejar, eh Bueno, como me he puesto Sí, sí, sí Me ve un poco Un poco bastante Mira, mira No sé beber, eh Sí, sí, sí Yo por eso Bueno A veces cruzo los brazos Para simular Un poco De que, bueno Sí, parece que Ya parece que no es tanto A ver Vale, ya estoy volviendo En mí, creo Sí, sí, sí Estoy pegando aquí Amigo, ¿sabes qué? Creo que te voy a pedir otro Yo estoy animado Listo Listo, sin problema Ah, bueno ¿Tienes el vaso por aquí? Está bueno el Jack Daniels ese Ok, tienes el vaso por aquí Ah, vale Perfecto Ya me costaba verlo Que andaba mareado del otro Ah, vale, vale Le vuelvo a pagar con tarjeta, ¿vale? Sí, sí Con tarjeta Siempre Más fácil Hombre, V, Manolia Muchísimas gracias por tu follow Segundito Que vamos a pagar la copa Perfecto Pues muchas gracias Carlos, este local está Que te cagas, tío Me voy a beber otro Jack Daniels Y me voy a pegar un bailoteo bueno Muy bien Muy bien, muy bien Ya te pegó, ¿eh? Buah, no sé beber, eh, Carlos Estoy hecho un piltrafilla ya Es que hace tiempo que no bebo Y mira, ¿eh? Flipas Me están dando ganas De pegarme todo el bailo Buah, hombre Musigote Oh, yeah Esta música country rock Me encanta, tío Pues sí Se oye muy bien, la verdad Me la estoy pegando a gusto, ¿eh? Sí, se nota, se nota Madre mía Muy bien Muy bien, te lo estás pasando bomba, ¿eh? Sí, tío Sí, tío Cómo me mola el tequila lag Hay que venir más veces aquí Sí, sí, hay que venir muchas veces más Bueno, yo tengo un amigo Estén en el casino ahorita mismo ¿Qué está en el casino, dices? No sé Pues nada, en lo que se me pasa un poco el mareo Pues si quieres, vamos Pues vamos, a ver Cuando se me pasa el mareo Vale, ya estoy algo mejor, madre mía Sí, que nos dé el aire un ratillo Sí, que nos dé el aire un ratillo Pero aquí volveremos De hecho, mira, me ha comentado el camarero que mañana tienen aquí un evento A las diez y media, si no me equivoco Creo Así que si quieres, pasamos mañana también Pues muy bien, la verdad Vamos al casino entonces, o que echamos ahí unas fichas Claro, claro Unas fichitas de nada Pues perfecto, me parece Buenas Venga, pues vamos al casino, va Pues venga, vamos Que cosa más rara hacen en Madrid, coño Venga, hasta luego Adiós, buenas noches, señorito ¿Sabes qué? Wow, 20 Sí, por favor Buenas al Carlos, ahí Buenas ¿Qué tal? Me pasa Empate Bueno Bueno, Fernando, este es Samuel Eh, Samuel, encantado, ¿cómo estamos? Bien, aquí perdiendo dinero y quedándome pobre Bueno, todos perdemos aquí, prácticamente ganar es poco, siempre Bueno Sí También Díselo al millonario No soy millonario Yo ahora voy a echar una ruletita, que es lo que me gusta a mí Vamos a ver si tenemos suerte A mí no me gusta ¿No te gusta la ruleta? No, me gusta más esto En las ruletas siempre pierdo y aquí siempre gano Aquí, ¿sabes qué es lo malo? Que yo no sé jugar al Jack, al Jack, digo al Black Jack Pero voy a probar Proba, proba Nada, yo estoy jugando diario Literalmente ya le hago más o menos estrategia Y ahora solo ocupo que se pase Se pasó Nice 8000 para tu casa Vamos a ver si aprendo yo cómo se juega esto Por nada, probaremos suerte A ver, venga, todo el negro ahí ¿1000 dólares? Bah, sí Digo todo, pero tampoco es que sea una gran apuesta No llega, no llega Toma, menos mal, tío ¿Y qué? ¿Perdiste? No, no, me salió bien, me salió bien La cosa es que subió de 200 a 2000, tío Yo creo que me retiró A ver, eso es mejor Sí, sí, sí Carlos, de 200 a 2000 Madre mía Has tenido suerte, ¿eh? Sí, pero conociéndome, tío Lo voy a acabar perdiendo todo, tío Es que yo no tengo freno para esto, ¿eh? Sí, sí, sí Más bien yo le voy a apostar 1000 al rojo ahorita mismo Es cuestión de suerte Venga, vamos a probar un poquito el Blackjack Hola, buenas Hola, hola, siéntense, siéntense Venga, apostando Es Gerundio Vamos Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Me arriesgo Nice, plantate, ahora sí Nice, justo lo que quería Y excelente, se pasó Ole, tío La primera vez que ganó Venga, buena Vamos Estoy en raza, ¿eh? Que lo digas Y me ha vuelto a salir sin querer A todos nos pasa No te preocupes Es que a mí me da miedo salirme Voy a hacer que pierda mi buena hatch y buena suerte La idea era malgastar mi dinero Y aquí estoy triplicando mi dinero Pues eso es lo bueno Vamos, 10 Uy, 20 Toma ya 20, vamos Buenas, chavales Me planto Que viva Vamos Eso es Vamos Acabo de descubrir Que me encanta el Jack Black El Black Jack Siempre lo digo al revés Black Jack, Black Jack 21 Para más sencillo Eso es Ahí tienes mis fichas Ahí tienes mis fichas Ahí tienes mis fichas Es hora de jugar Tus chips, si te lo harías Bets están terminados Déjame empezar 7 ahí Uy, un 10 Eso está bien Y si ahora me da un Nash Ya tengo un Black Jack Un 6 A ver qué tal le das Que le toca a ella 10 Uy, no, vale, madre Uy Están complicados Un poquito Uy Sweet 16 Y yo me la voy a jugar Y voy a pasar con 16 Yo tengo 16 Pero me la voy a jugar Y voy a pedir una carta Y yo quiero que pase Yo confío en que se pase La lié A ver Yo confío también Yo confío también Ah, ya Me fui Vamos de pelear Dos 10 Bien Un 7 Vamos Vamos Acabo de darme cuenta Que este juego me encanta Vamos a ver Vamos a ver